Tómame una foto, pa' que no se me olvide Lo bien que la paso contigo Lo bien que la paso, sí Y yo te tomo una, pa' que te des cuenta Lo feliz que tú eres conmigo Lo feliz que tú eres conmigo Contigo un día de semana Parece un fin de semana, baby No sé qué vas a hacer mañana Porque yo quiero que este beso no se acabe Que me alcance pa' después Por si acaso esta es la última vez No sé pararnos ni un segundo Ni pa' respirar profundo Por si acaso esta es la última vez Que no sea la última vez Y el tiempo que pare Que no me llame A menos de si algo grave Que no nos separen Ay, que no quiero estar sin ti Yo no quiero saber qué hora es Bote mi reloj y era un Rolex No lo quiero dejar pa' después Ay, no me ignores Cancelo todo Todos mis planes Pasar el tiempo junto a temas importantes Cancelo todo Todos mis planes Porque no quiero que esta noche pare Porque yo quiero que este beso no se acabe Que me alcance pa' después Por si acaso esta es la última vez No sé pararnos ni un segundo Ni pa' respirar profundo Por si acaso esta es la última vez Por si acaso Cancelo todo Todos mis planes Pasar el tiempo junto a temas importantes Cancelo todo Todos mis planes Porque no quiero que esta noche pare Porque yo quiero que este beso no se acabe Que me alcance pa' después Por si acaso esta es la última vez No sé pararnos ni un segundo Ni pa' respirar profundo Por si acaso esta es la última vez Es que no sea la última vez No sé pararnos ni un segundo 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 Gracias por ver el video.